A partir de este momento las consultas van a ser en la clínica de la visión que está en la calle Veracruz con Ayrón Ramírez. Ya lo pusimos eso en internet y lo vamos a dar a conocer posteriormente. Ustedes también nos ayuden a promover de dónde van a comenzar otra vez las consultas para los posibles candidatos de cirugía de Cataluña. Gracias a todos. Verdaderamente fue un éxito para nosotros porque iniciamos nuestro primer año, nuestro primer aniversario cumpliendo con cuatro campañas oftalmológicas de cirugía de Cataluña y logrando hacer 140 cirugías. Esperemos que este año todavía sea mucho mejor, podamos doblar esas cifras, porque no, aplicar la intención de la fundación es hacer cuatro o cinco campañas este año, entonces creo que vamos por buen camino. También estamos viendo consultas oftalmológicas de todo tipo, no nada más cirugía de Cataluña. Estamos viendo consultas de otras especialidades como sería glaucoma, retinopatía diabética, estrabismo, enfermedades oculoplásticas y bueno, ese es el grosor de la consulta de oftalmología. Tenemos especialistas que nos están respaldando ahí mismo en la clínica, que es el centro oftalmológico, localizado aquí en Crinosa, ahí en la Colonia Rodríguez. Así es que, bueno, me parece que tenemos muchos trabajos que hacer este año.